Antes por la mañana llegó el delantero Jaume Cuellar desde España, quien en la actualidad es delantero del Barcelona B, quien no quiso dar muchas declaraciones a su arribo, pero tiene fe de que la selección boliviana de fútbol pueda conseguir un resultado favorable y luchará para poder ganarse la titularidad del equipo de Gustavo Costas. El boliviano viene después de un largo viaje a la ciudad de La Paz. No, no, el viaje estuvo muy bien, me hizo corto más bien. Lo que sí espera es que el público vaya a alentar a La Verde este jueves, así que da el siguiente mensaje a los hinchas de la selección boliviana de fútbol. Un saludo a todos los bolivianos, esperamos darles una alegría en estos partidos y estamos confiados en poder lograr los objetivos que tenemos como país, como selección y como equipo. Vamos Bolivia Jaume. Vamos, vamos Bolivia. Con esas cortas declaraciones llegó Cuellar, así como llegó, se fue rápidamente a trabajar en el equipo de todos.